Nació un querubí hace... Espérame, espérame, espérame... ¿Cuántos cumples? Un o dos. A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco o seis o siete. Ocho y nocho. A lo mejor son uno o diez. Veinte, treinta, cuarenta... No, no creo que cumpla tanto. Manuel Razo. Hoy cumple años. Yo lo felicito. Así como me ven en Bata. Así como me ven aquí en el hospital. Pero no podía dejar de felicitar a mi amigo. Casi mi hermano, no. Casi mi nieto. Le felicito a Manuel Razo. Gracias por tu amistad. Le quiero mucho. Y gracias. Gracias a Dios. Papás de Manuel. Felicidades por tener un hijo. Para todas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ojalá. Y es para todos. Que sigamos viviendo aún después de muertos. Con ese cariño de toda la gente. Con ese cariño de todas las personas. Ojalá que algún día Dios nos permita que la gente nos siga recordando. E no sorche casi. Ay. Ah. Oh. 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 Gracias por ver el video.